Venezuela Cuando éramos felices y no lo sabíamos Porque la meta era llegar y nunca llegaba Y nunca llegaba Me quedaría muy bien Cuando uno tiene un hijo uno dice me podrán pisotear, humillar y todo conmigo Pero contar que mi hijo tenga una vida mucho mejor vale la pena Volver a juntarnos toda la familia Creo que sería el momento en el que tiremos las maletas La felicidad para mí No lo sé Ahí me bloqueé A verte con mis hijas Despertar a las personas que tú quieres que te valoren Mira un domingo con mis hijas en la playa Estando con mi familia es la mejor felicidad La felicidad, salud Endormir con mi esposa Ver a mi mamá, abrazarla Todo lo que tengo que ver con mi familia Eso es lo que yo sueño Así no tenga dinero pero quiero estar con ella Algún día volver a estar junto La felicidad Lo que entra a la selva no es la misma que la que sale. La selva no es la selva no es la selva. Él me miró, yo lo miré. ¿Qué hay? ¿Cuánto sale esta cadena? Y yo le digo, no cuesta tanto. Pero a mí me gusta la cadena en los países. Somos novios. Tenemos tres hijos. A veces el niño me lloraba porque quería alimento y no tenía. Fue el desespero de uno de que no te rendía la plata. Si se enferma uno, se enferman los todos, los tres. Y tengo que comprar pañales, tengo que comprar alimentos. Y bueno, estando allá, le dije, bueno, vámonos. Yo soy mamá y papá. Diego tiene 10 meses. Y Luis tiene 12 años. Yo tengo siete años fuera del país. Yo me fui por mi hijo porque yo tengo que ver por él. No teníamos para comer. Comíamos arroz picado. Y de ahí me fui a Ecuador. Yo lo tuve a bebé. El niño grande me lo cuidaba. Mientras yo trabajaba, yo lo dormía. Y me iba y venía. Entonces yo vi esa situación de que trabajo y trabajo y está siendo tan difícil la cosa. Decidí arriesgarlo por la selva. Sí veía que era peligroso. Los ríos, cuando llueve, la corriente es muy fuerte. O sea, hay mucho peligro. Y uno no sabe qué le puede presentar el camino. Mi hijo no lo lloran allá abajo. A mi hijo. ¿Cuál es tu? Ese que... El flaquito, el flaquito alto. Y andaba con un peloncito que cargaba una camisa verde. ¿Cómo? Así que sí que está azul, ¿no? Sí. ¿Tiene el pecado o tiene el pelo? Yo lo dejé el día anterior. ¿Tiene el pecado? Porque tenía fiebre. Ah, sí, allá estaban hablando que habían dejado al día solo. ¿Y por qué estaban montando el día de todo el día? Porque no entramos en esta cosa. Esperála aquí, ¿ya viene todo? Porque él tenía fiebre y no tenía ropa. ¿Y entonces qué recibieron ahí? Yo me vine. Porque dijeron que iban a seguir como era. Estaba temprano. Y no subieron más. Ay, ay, ay. Ay, ay, trae a todos. Ay, conmigo, trae a todos. 소ardi, trae a todos. Ah, bien, ma poder. Ay. Ay, ay, ay. Anas. Ay, ¿estás bien, mi amor? Outro. Qué aludia. Ay, ay, ay. El tema de información errónea es lo que más estamos luchando. Más allá de las expectativas que están en redes sociales o ven videos, que es una travesía fácil, tenga muy claro que la realidad de la selva del Darién es una lucha diaria, una lucha contra los elementos, una lucha contra sí mismos, contra las afectaciones de salud, pero hay otros riesgos relacionados a grupos de personas que están dentro de la selva que pueden ser una amenaza directa para los que están transitando, que muchas personas no lo logran. Salimos de Maracaibo en un carro hasta la frontera de Colombia, Venezuela con Colombia. De ahí agarramos de Maicado un bus hacia Necoclí. Llegamos a Candí por el mar con un poco de miedo porque había mucha marea y los niños estaban ahí, se pusieron asustados. La lancha se alzaba. De tanto ellos llorar en el momento, se quedaron dormidos. En el Candí llegamos a un pueblito. Dormimos ahí. Hasta el otro día que comenzó la travesía. Ahí nosotros empezamos a caminar. Caminar y caminar. De 12 a 13 horas. Sin parar. Para nosotros eso nos hizo bastante tardado por los niños. Salimos en seis días. Yo pagué para que me subieran unos bolsos y se pierde un bolso que era el bolso donde yo traía la comida, las medicinas y la plata. Sin nada, sin nada tuvimos casi cuatro días. Bueno, gracias a Dios donde llegábamos que las personas estaban comiendo, yo les pedía para los niños que si les dan una galletica o algo y de resto agua. La meta era llegar y nunca llegábamos, nunca llegábamos. Vuelto una miércoles. Llegó un momento donde yo me senté en una piedra y empecé a llorar y a pedirle perdón a Dios y perdón a mis hijos porque mis hijos estaban llorando de frío. Y le digo a mi esposo, anda vete que yo no aguanto más. Mi esposo se puso a llorar, se arrodilló, me pidió perdón. Él me decía que no le dijera eso, que yo podía con eso y con mucho más. Cuando llegamos a Tres Bocas, el río estaba crecido. Me quitaron a mi hijo para ayudarme a cruzar el río. Esto es ahorita en el quinto día de selva, cruzando el río que está crecido, fuertísimo. Casi se lleva a varias personas. Esto es fuerte, de verdad señores, esto es fuerte. Me dio una crisis. La gente llorando, las madres con sus hijos llorando y casi, casi se lleva a varias personas. Bueno, ahí van pues, tratando de atravesar a las niñitas. Siempre que me cate, siempre que me cate. Y ahí entraba en la caminata, empieza a caminar. Dice un grupo, vamos a darle más duro para que podamos llegar. Este, ya el bebé se me está hinchando. De la desesperación, caminamos rápido, rápido, hasta que llegamos. Si me pidiera una persona que le recomendaría que, si se pudiera venir por ahí, le dijera que no. Y yo aguanté esa selva, pero casi me lleva al río. Tengo los pies rotos, estoy bajo peso. Y atado emocionalmente, pues, por todo lo que viví once días en la selva. No le deseo ni al peor enemigo pasar por donde pasamos toda esta familia que estamos acá hoy. ¿Qué cambiaría no volver a pasar por esa selva? No hacer este viaje. No hacer este viaje. ¡Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Tú cómo le podrías explicar a alguien? O sea, yo que nunca he estado, ¿cómo lo descubrirías? Bueno, es una sub... ¡Vienen! El de atrás es mi hijo. ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Aquí, aquí! ¡Aquí, aquí! ¡Aquí, aquí! Me habe ich contar, dass esластig ist, Lo más duro que tenés, que son guerreras, para caminar y para sobrevivir. Lo más duro fue pasar los ríos, nada más luchar y respirar. El lodo fue lo más difícil que me costó. ¿Y qué tenías miedo del río? Tenía miedo del río porque me llevaba la corriente, esas cosas. ¿Y cuando llovía el río, qué hacía? Pues yo seguía y seguía y... Apenas yo llegué primero al último río con mi papá, que se está abogando. Fue duro. Dígale hola, Diego. Hola. Dígale, venga. Llámalo, Luis. Hola. 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 Más nunca te separo de ti. Nunca, mi niña, más nunca, más nunca. Más nunca, más nunca. Bueno, mi hermana, ella me regañó, me dijo que era una irresponsable, que pensaba que eso está cerrado, que no sigue avanzando. Pero yo tengo fe que sí vamos a poder lograrlo. ¿Lo peor ya pasó? No. Si Dios nos permite pasar, pasamos. Si no, se puede tocar esperar en cualquier país, donde me puedan brindar la ayuda, de dar un permiso de poder trabajar. Porque tampoco puede estar parado sin hacer nada. ¿Pueden cerrar los ojos un ratito? ¿Recuerdas el momento en que tu familia decidió venirse para el Perú? ¿Qué sentiste? Eh, que todo cambiaba. Yo me sentí mal, pues, porque yo no sabía qué es lo que estaba pasando. Yo no quería, porque mi papá primero se tenía que venir para acá, para Perú. Y yo pensaba muchas cosas feas. Él se vino por la selva en moto. Yo me quería venir desde hace rato, yo era la que le decía a mi mamá, me quiero ir, me quiero ir, me quiero ir, ¿cuándo está mi papá? Y cuando me vine me sentí demasiado feliz, porque quería encontrarme con mi papá. Yo soy muy apegada a él. Mis hermanos viven aquí conmigo, con mi mamá. Mi papá está en otro país, está en Chile. Y mis abuelos y mis abuelas están en España. Y yo me quiero ir para Venezuela, donde está mi abuela, con mi mamá y mis hermanos. Yo en Caracas, que era alegre. Era un niño que todavía no descubría qué es la vida. La carne, la doña gusta, la otra verdura. Ahí está tu vuelta, Diego. Y te soñé. Gracias, Diego. Gracias, hasta luego. En Venezuela, yo no sabía nada de economía, el precio de las frutas, el precio de esto. Pero yo siempre decía, no, yo veo el país bien. Pero resulta que cuando empiezo a escuchar todo ese tipo de historias que habían dejado el país, de varios amigos ya y personas muy cercanas, me quedo pensando, capaz no, nosotros nos está pasando esto y yo no tengo ni idea de esto. Aquí está. El dilema mío de interno era mucho, porque yo decía, bueno, me quedo, es mi país, pero una vez que va pasando, va pasando y que tú vas a las marchas y te cansas de marchar y que había de alguna manera, yo tenía que también, este, con mis hijos, ¿qué hago yo con ellos? Y mi esposo también estaba en eso. Entonces, hubo un frenado que dijo, bueno, hay que hacerlo. Y ese día la tomó mi papá, de buscar otro futuro. Yo lo tomo como un tipo de vacaciones para conocer otras cosas, pero me empecé a dar cuenta de que no era un simple viaje, sino que era una nueva vida. Yo creo que el corazón no es algo que no pueda haber metido en la maleta, sino que simplemente dejarlo ahí con mi familia y llevarme el vacío conmigo para ver si el nuevo camino llenaba lo que yo era. Al llegar a Perú, lo primero que sentí fue que quería irme, que quería volver a mi casa, que por qué tenía que estar pasando esto. Yo me enfrento a ese primer día en la escuela, como si fuera el primer día de clases, pero poco a poco empecé a ver que el trato de esos compañeros era un trato muy xenófobo. Era siempre benéco, siempre remarcaba la palabra benéco. Era algo que no me gustaba, porque supuestamente la palabra benéco es una combinación de venezolano-colombiano, pero lo veo como una burla para ambas nacionalidades. Lo que no quería era vivir esa tortura de, por solo mi nacionalidad, se ha tratado como nadie. Cuesta mucho, y lo hice a través de la ayuda de mi profesor, de mis papás y mi hermano mayor, que me defendieron con este tema. Me aconsejaron de dejar en claro todo, dejar en claro que no puedo dejar que nadie me trate como me trataron. Mira, ey, esas palabras no me gustan, no nos gustan. Son palabras xenófobas. Porque a veces uno le habla a un adulto a estos temas y tú como que te cierras, como que no quieres hablar con el adulto porque piensa que te va a criticar, que te va a decir, no, que es chivolo, que va a saber, o que es niño, que va a saber, no, que no sabe nada. Cuando uno habla entre adolescentes y uno le puede explicar al otro adolescente con sus propias palabras, hay más confianza, hay más entendimiento. Lleguito, ¿cómo estás? Ahí. Vamos, pues. Dalia es mi mejor amiga. Siempre la cuido de ella, ella me cuida de mí. Creo que ella me ha ayudado a liberarme más aquí en el Perú. Aparte de su comida, la comida acá me encanta, su gente. Me siento integrado. He logrado pichaguear, he ido a jugar básquet en las canchas. Salvo con mis amigos, también amos bravos. Voy a hacer todo lo que no puede hacer en Venezuela. Creo que vasque. Creo que vasque. Y también el estriado de afletismo. Ah, cierto. Ya, nos seguimos hablando. Ya, va. Me escribas. Va. Diego, ¿tenemos con tu papá? Sí. Y Mancet. Ven, ahí. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Mira, mira. Es que no, mira. Yo tengo que preparar los papeles por más. A nosotros nos afectó también, igual que a todos, la pandemia, económicamente. Y hoy, y hoy, si le dieron la... Yo prácticamente volví otra vez a cero. Vendimos los anillos del matrimonio, precisamente para seguir adelante. La familia, en verdad, se vuelve a separar al momento que mi hermano y mi papá se van a buscar otras oportunidades a Estados Unidos. Me disculpaba mucho con mis hijos, con mi esposa, porque no fue fácil esa decisión. Fueron noches sin dormir. Tenía miedo, pues yo decía, bueno, estoy destruyendo el núcleo familiar, o sea, se irá a fracturar. Lo último que le dije fue, chamo, no me dejes. Porque es lo único que tengo yo ahorita, pues mi muchacho y tú. No estaba muy de acuerdo en la decisión de mi papá de irse a Estados Unidos. Y yo siempre se lo recalqué. Yo te quiero mucho, pero si te llega a pasar algo, no por seguro que no me va a gustar que te hayas ido. Me voy a sentir mal por esa decisión. Y sí, siempre les decía, bueno, que me disculparan. Su papá y yo éramos los que habíamos tomado decisiones. Y que no haya sido ellos. Que los arranqué de muchas cosas, pero que era para lo mejor. Pero sí le pedía disculpas. En verdad, ella lo único que ha hecho es buscar lo mejor para nosotros. Que no haya salido como no ha querido mi papá y mi mamá, no es culpa de ellos. Seba, ¿cómo estás? ¡Uy, chale! El matrimonio de mi hermano el domingo. Esto para él es algo muy bonito, es algo muy chévere. Obviamente le voy a hacer una videollamada para ver su matrimonio. Traigo con un nudo en la garganta porque es algo que no, que yo no voy a poder decirle, mira Seba, es algo que de verdad quería vivirlo contigo. ¡Mira, mi muchachito! ¡Mira, mi muchachito! ¿Me escuchas? ¡Mira! ¡Me escuchas! ¡Mira Willy Colón! ¡Aaron! Que me pases a mi hijo y te haces tú con ese sombrero, chico. No seas payaso, vale, pásame a mi chamo. Es la máscara. Así, 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 eso, eso. No, no, no creo que le cae eso. No, le cae eso. ¡Eso! Bellos, bellos, bellos. Toma fotos, tomas muchas fotos, ¿oíste? Es como un gastaprón. Como que no vamos, si no vamos, a ver. Solo que hay que tener fe y saber que vamos a estar juntos. Cuando uno tiene un hijo, uno dice, me podrán pisotear, humillar y todo conmigo. Pero con tal que mi hijo tenga una vida mucho mejor, vale la pena. Aquí también quiero ser importante, no solamente para ayudar a mi familia, sino también para generar algo bueno al país, porque venimos de una parte donde pasamos traumas y aquí queremos dar lo mejor de lo mejor. Para mí la felicidad, primeramente, es que mi familia esté bien y volver a mi país. Mi mayor felicidad. Extraño mucho a Venezuela, sí, las culturas, mi familia, pero así como extraño a Venezuela, me gusta mucho Ecuador. Tengo mucho que agradecerle a este país. congelado. Vamos a ver, ¿quién gana durmiendo primero? A la cuenta de tres. Uno, dos, y tres. Vamos a ver, ¿quién se da lo primero? ¿Cómo estás perdiendo? no me despides, espera pues. Ya, para la cuenta de tres, ¿quién se da lo primero? ¿Cómo estás perdiendo? Uno, dos, tres. Yo nunca planifiqué quedar embarazada. Cuando en el empleo de cocina se enteran que estoy embarazada, o sea, me pusieron la excusa de que yo no tenía documentos. Me echaron, y no les importó que estuviera embarazada. yo lloraba, 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 porque le decía, tú y en otro país, no tengo a nadie aquí, ¿cómo hago? Nunca pensé que el país de nosotros se pusiera así. Ya las cosas empezaron como en Venezuela, cambiaron, empezó la escasez, ya no había comida, no se conseguía nada. había mucho desempleo y ya todo empezó a cambiar, ya todo el mundo como empezó a irse del país. Y agarré dos maletas y le dije a mi mamá, me voy. Y me va llorando, mi hermana, no te vayas. Y yo, me voy a Ecuador y fue que me vine a Ecuador. El viaje de Venezuela hacia acá es fuerte, son tres, cuatro días. Decían que los buses eran peligrosos, que violaban a las personas, que robaban, llorando por el camino. Lloraba demasiado. Llegué aquí, no tenía dónde dormir, dónde comer, con dos maletas, sin nada. Y aquí empecé desde cero. O sea, yo cuando llegué a Ecuador, yo consigo un empleo, pero uno cuando llegó aquí fue algo diferente. No tienes documentos, no tienes papel, no te quieren pagar como es el día, te explotan. ¿Y si yo quiero sacar la permanente con ese, puede? No, para la permanente no. Para tener una visa permanente necesita primero estar regular en el país. Muchas gracias, muy amable. ¿No? Siempre le digo a las personas venezolanas que ahorita, que yo me he dado cuenta que hay que emprender. una fundación me regaló 60 dólares y yo dije, o compro alimentos o los invierto. Si compro comida, se acaba la comida y no hago nada. En cambio, si vengo e invierto, ahí le voy a poder dar comida siempre a mi hija. ¿Cuántas van a tener? 36. Ahí fue donde empecé mi venta de comida de hamburguesas. Como yo fui una de las primeras que llegó a la comunidad, entonces ya la gente decía chamita naidos. Entonces ya la mayoría de las personas decía, no, las hamburguesas son de la chamanae. Y ahí mi negocio fue subiendo, subiendo. Ya empecé a vender otras cosas. Me mandé a hacer mi letrero ya de chamanae. Y desde ahí nadie me ha parado. El taxi. Ya no tenemos que ver. Y esto pasa todos los días. Corredo. Ahí voy. Lo maduro, madre. Ya voy. Ya. Y aparte de emprender, ahí tú manejas tus horas y puedes dedicarle tiempo a tu hija como hago yo. No. ¿Dos meses del año te lo sabes? Febrero. 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 Abril. Cuño. Mayo. Hago pro forma. Facturo. Borro. Coordinar, agendar. No hay mesa, no hay nada. Y irme a la escuela a entregar la comida también. Necesito como unas vacaciones a las playas. Costarme la hamaca todo el día. Es. Los domingos que digo que no voy a hacer nada, que me voy a parar tarde, pero siempre me tengo que parar porque empieza mi hija. Mamá, tengo hambre. Y después empieza. Mamá, tengo hambre. Mamá, quiero comer. Dígame, dígame. Dígame. ¿Qué pasó? Dígame. Venga. Venga. ¿Qué pasó? Venga. ¿Cómo está todo? Tengo ya como cuatro años, tres meses que no doy mi familia. Solo nos comunicamos por videollamada. Pero decía mi abuela, ¿por aquí no hay carne? Por aquí tampoco. Por aquí. La veo creciendo bien, pero le hace falta como un poquito más de mi familia. Hay momentos en que sí, me siento perdida. Hay ese momento que me siento sola. Hay momentos que digo, ay, ¿será que ya me voy para Venezuela? Vendo todo y me voy y ya me voy para mi familia, tengo mi casa ya. No, no, no. ¿Has sido el corazón? No. ¿No me has enseñado? Que me humillen, que no me paguen, que me exploten, eso no es nada. Lo más difícil es que te llamen aquí fuera del país y que se te muera un familiar. Eso ha sido lo más difícil de mi vida. Sí. ¿Quién me recupera esos momentos que yo dejé en Venezuela y que no... Y mi vida de este país no los aprovechemos. Buenos días, ¿qué han anunciado? ¿Cómo están? ¿Qué es lo que me hace mantener en la esperanza? Mamá, mamá. Dígame. Pero, pero, pero... Cada vez que pienso en ella y la veo me alegra la vida. Yo siempre le voy a apoyar a lo que ella quiere hacer. Y ella lo que dice es que quiere ser cocinera y enfermera. Y también a veces me dice es que yo quiero ayudar a las personas como tú. Hola, buen día. 130,8 de ver. Primero yo empecé como lideresa de los venezolanos aquí en la comunidad. Yo prácticamente cuando llegué aquí llegué como todos los venezolanos que vienen llegando con dos maletas y entonces ya yo entendí que lo que yo viví, o sea, ellos lo van a vivir, pero entonces ya le trato como de que sea más suave su vida. Esta es la. Lo que hago es derivar los casos con la fundación. Yo trabajo para las dos comunidades acá, venezolanas y ecuatorianas, que vivimos en la misma comunidad. entonces mi idea es que se integren los dos, que todos nos llevemos bien. Joelito, ¿cómo estás? No. ¿No puedes caminar? ¿Todo bien? No puedes caminar. ¿Y cuántos días lo dieron en el hospital? Llena mucho porque ya cuando veo a las personas, Naila esto, Naila lo otro, me siento bien conmigo misma. Siento que lo estoy haciendo bien. La mayoría de las personas nunca van más allá de su primer aliento. No saben que tenemos un segundo. Aplausos para nuestros estudiantes. Tiziani, dale, Tiziani, dale. Dale, Tiziani, dale. ¡Garra, gara, gara, gara! ¡Garra, gara, 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 gara! ¡Garra, gara, gara! Soñar cualquiera podemos hacerlo. Hacerlo realidad No es algo que está en nuestras manos Mi principal sueño Volver a juntarnos Toda la familia Si se tiene esa fe Y esa esperanza Y se puede lograr todo Si me arrepiento de algo No No porque creo que todo lo que me ha pasado en la vida Son experiencias, oportunidades Y aprendizaje Si uno emigra Es para luchar Para trabajar Y darle una mejor calidad de vida a sus hijos Hay que seguir Uno no se puede rendir Sé que vamos a estar bien Porque yo no los voy a abandonar Ni voy a rendir Voy para adelante Y yo tengo mucha fe que vamos a estar viendo Y yo no ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.